La Casa de la Cultura Raúl Escalona Pérez de Niquero ofrece cursos de verano de las diferentes manifestaciones artísticas para todos los grupos etarios. Es una oferta especial que tenemos no solamente para los aficionados que están directamente con nosotros aquí, sino también de modo general para toda la población. Estos cursos están vinculados con la Casa de la Cultura, con las escuelas, las comunidades, las instituciones básicas, culturales. Los instructores de Casa de Cultura elevan la creación y promocionan el arte y la literatura local, nacional y universal con un enfoque inclusivo. Trabajamos por grupos etarios, niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Lo mismo pueden venir a Casa de Cultura que también nosotros como especialistas nos dirigimos a las instituciones. Porque si hay algún organismo, alguna institución que tenga interés en recibir este curso, bueno, por ejemplo, me dicen y yo me dirijo si es a salud, si es a la pesca, al cárnico. Yo, por ejemplo, realizo el curso en la biblioteca, pero hay otros compañeros que lo realizan en escuelas y en comunidades. Los cursos del periodo veraniego también llegan hasta los barrios periféricos de la ciudad y comunidades rurales. Todas las manifestaciones tienen los cursos, están impartiendo los cursos de verano, la danza, la literatura, las artes plásticas, el teatro. Llegamos con los cursos, pero llegamos con talleres, llegamos con acciones y también existe la brigada, que es la encargada de hacer los recorridos a diferentes barrios. La Casa de la Cultura Raúl Escalona Pérez de Niquero retoma la enseñanza del arte y la literatura a través de los cursos de verano, manteniendo el diálogo directo con los públicos de todas las edades y la asesoría de los procesos culturales en las comunidades. Pedro Fonseca, en directo.